Un corazón valiente, que no tenga lo que siente. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡No! ¡Miguel! Y no quise seguir ahí. No quise estar presente cuando el alma del verdugo que para mí es Javier se fue hasta... ¿Quién sabe dónde? ¿El infierno? Era el padre de mi hija. Dios mío, mi amor se alejaba. Y yo de nuevo no pude hacer nada para retenerlo. Mi amor se iba. Quizás para siempre. Si no me voy a dejar morir, es por alma. Esperemos que esta angustia que siento no sea cierta. Que papá venga, nos abrace. Que esté junto nosotras en el cumpleaños, en la vida. Eres tan linda. Vas a ver la suerte que tuviste de tener un papá como el que te tocó. ¿Vino papá? Tienes que ser fuerte. Tu papá murió. ¡No! ¡No! No. Sí. Mi hermano, el verdugo acaba de morir. No. No, es que no puede ser. No, él no puede estar muerto. Él no, él no. Mire, Fernanda. Escúcheme una cosa muy bien. Usted se va a encargar de Fabiola, por favor. ¿La quieres matar? Está bien, Ringo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te di mi alma? Si me entregué a ti. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Te odio, Miguel Valdés. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio, Miguel Valdés. Mi amor, yo quiero saber exactamente qué fue lo que te dijo el médico. Bueno. Me dijo que, según él, las probabilidades es un 50%, mi amor. Bueno, eso es mucho más de lo que nos dijo el otro médico, mi amor. Sí, sí. Sí, este es verdad que es una eminencia. Escúchame, él me dijo que esta operación va a ser muy difícil, muy riesgosa, pero que tiene mucha experiencia en casos como este. Mi amor, yo tengo esperanza, pero si algo sale mal, si Nicolás no puede volver a caminar, yo no me quiero ni imaginar cómo se va a sentir nuestro hijo. Pase lo que pase, vamos a estar ahí, tú y yo, para apoyarlo. Y si algo sale mal, mi amor, vamos a enseñarle a nuestro hijo que aún así, la vida es maravillosa. Se te acabó la mala suerte, Arroyo. ¿Qué pasó? Hay un caso muy importante que quieren que tú lleves adelante. Es más, el cliente pidió que seas tú especialmente quien se encargue de todo. Ya vamos llegando, hermano. Eso es. Un poco más. Sí, eso es. Eso es. Déjenme morir. Tú no te vas a morir, así que no digas eso. No te preocupes. Todo va a estar bien, hermano. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Claro que sí hay mucho que hacer. Ivonne y Gustavo se están encargando. Tú simplemente aguanta, hermano. Resiste. Vengo por el médico. Llámelo. ¡Muévase! Lo siento, pero no hay oportunidad de que nos diga que no. Señor Velasque, tenemos visita. No puedo más. Tengo sueño. Tengo mucho sueño. No, 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 hermano. Aguanta. Miguel, aguanta. Resiste. Por favor, resiste. No, pero ¿qué es esto? Lo siento, doctor, pero nos va a tener que acompañar. Busca su maletín. Muévase. Va a salvar una vida, doctorcito. Por favor. Cuide. Cuide a Fabiola. Y a Alba. Cuídenos. 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 Mirada en el camino, el verdugo la quería viva. Y se tiene que cumplir el deseo de mi señor, ¿entendió? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Se sabe algo de Miguel? Seguramente está bien, papito. Pero tú te tienes que preocupar por la operación. Todas tus energías tienen que estar concentradas en eso, en la operación. Aunque todo va a salir bien. Así es, mi amor. Ya en un momentito vienen a buscarte para entrar a cirugía. Tú no te preocupes por nada. No, mamá, ya no estoy preocupado. Parece que eres tú la preocupada. Estas mujeres. Yo sé que la operación puede fracasar. El doctor me lo dijo, pero... aún así quiero intentarlo. Hola. Jessica. Quiero hablar conmigo. ¿Me lo puedes pasar? ¿Te pasa algo? Sam, por favor. Necesito escuchar a Nicolás. Sí, espera un momento. Aló. Hola, Jessica. Qué bien que hayas llamado justo ahora. Estoy internado. Me van a operar. Por favor, prométeme que ibas a vivir. Mi papá... Mi papá se murió. ¿El verdugo está muerto? Sí. Lo perdí. Me dejó. Mi papá está muerto. Y no te imaginas cuánto me duele. No. No puede ser. No. No. Mío. Mío. No. No. ¿Y cómo está mi tío Miguel? Llegamos. Tarde. O lo salvo. O lo mato.